Es difícil tener que hacer estos videos para pedir ayuda. La actividad que yo estoy realizando hoy es la rica de la finca. Ya llevo casi 10 años con la patología huelga. He tenido que gastar todos mis recursos. ¿Estaría dispuesto a salir de todas sus pertenencias con tal de vivir más tiempo? Pues este hombre pide ayuda a las personas ya que está robando su finca, lo cual es lo último que le queda para poder pagar su tratamiento médico. Mi nombre es Edir Anacona Fuentes. Entonces, hoy hago un nuevo video para invitarlos a que me apoyen con la actividad que yo estoy realizando. La actividad que yo estoy realizando hoy es la rica de la finca. Está ubicada en Istnos, en la vereda La Muralla. Eso queda 7 kilómetros del casco urbano, vía Salto de Bordores. La finca son 2.5 hectáreas, se entrega con escritura. Adicionalmente, se da un lote de 15 por 20, el cual ese sí se entrega con documento. Para volver a las heladas de contado, se está haciendo un bono de un millón de pesos cada 15 días. La invitación de hoy es para que todos me apoyen y me compren un bono. El bono solamente tiene un precio de 50 mil pesos. Y pues, como nos podemos dar cuenta, pues es una finca más un lote, más un millón quincenal. Este bono juega con el resultado del premio mayor de la lote de Huila, juega el 20 de diciembre. Dice que se siente angustiado porque se acerca el día de entregar la finca y aún no ha vendido las boletas. ¿Por qué hice este video? Porque es que ya me faltan solamente dos meses para alargarlo. Y pues, he vendido muy poquitos bonos por la razón de mi estado de salud. Acabo de salir de recuperación. De tres meses que estuve que no pude salir. Hace ocho días que ya estoy saliendo. Pero estuve tres meses que no pude salir y anteriormente también estuve mucho tiempo. Bueno, lo que he salido a vender bonos ha sido de tiempo un 20% y un 80% delicado de salud y no he podido salir. Yo acudo aquí a las redes sociales para que la gente que mire, pues, me apoye por este medio. Comparta los videos. Le comenten a la gente por qué yo estoy realizando esta actividad. Y hay mucha gente de buen corazón que pueden apoyarme. Pero no pensé que hacer una rica tan difícil. No es tan fácil. Y además, pues, de la manera que yo lo hice, pues, la finca de una vez, pues, hubiera, me dicen a mí, hubiera resultado un poquito. Pero yo eché con todo, queda en cero. Pero soy una persona leal, una persona responsable. La actividad se hace el día 20 de diciembre. Estoy un poco preocupado. ¿Por qué? Pues, he vendido poquito y, pues, yo quería sacar al menos el valor de la finca. Pero está un poco difícil. Porque ya me falta muy poco tiempo. Hace un llamado a los medios de comunicación para que le ayuden a hacer llegar a más personas su caso. Y explica la razón por la que hace esta actividad. Yo invito a todos los medios que lo compartan, por favor. A los medios, los grandes medios. Eso sirve muchísimo. De que yo estoy haciendo una actividad por necesidad. Ya llevo casi 10 años con la rica. Y ahora he tenido que gastar todos mis recursos. Lo único que me queda es este lote de terreno. Esta finquita. Pues, lo estoy rica y quedo en cero. Pero, pues, es por una buena causa. Yo no soy una persona de ricas. No soy un empresario de ricas. No estoy acostumbrado a esto. Me arriesgué a hacer esta actividad. Pero siempre queda difícil. Yo no entiendo cómo los riperos rican raros. Cosas grandes. Y ellos cada tres meses hacen esas actividades y les va bien. Y yo, pues, que soy una persona que necesita. Y estoy en delicado estado de salud. Y hago esta actividad. Y, pues, créame que está difícil para sacar el valor del p... Pero yo hago las ricas y tengo que perder. La vida es así. La vida es difícil, pues. Primero que todo, se ha tenido que perder. Yo era una persona muy alentada y perdí mi salud. Algún día Dios me dará la recompensa. Mi número telefónico es el 314-379-1976. Pueden comunicarse conmigo. Y yo les envío su bono hasta la ciudad que ustedes estén. Si están en otras ciudades, se los envío por interrapidísimo. Es difícil tener que pasar situaciones como las que yo estoy pasando. Tener que hacer estos videos para pedir ayuda. Yo nunca lo hacía. Porque fui una persona muy trabajadora. Echada para adelante. Pero por cosas de la vida me ha tocado. Tal vez son pruebas de la vida. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet. Lo encuentras aquí en lo más top.